El que tuvo mil amores llorando sobre su almohada Por esa puta costumbre al final no tengo nada Por esa puta costumbre de regalar carcajadas Para mostrarle a la gente que nunca lloró por nada Inventando mil historias para hacer un gran amigo Por esa puta costumbre cuantas cosas he perdido Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Hola Vos te comenzaste con el 98441 Esta es una casa se llama Por lo tanto, por lo tanto, ahora Vale, vale, vale No, no, si tomás no podés hablar boludo Conchito Va de suyo Va Sale, sale Así con el pelo Siendo las doce y veintidós minutos Cero veintidós bruto El día 4 de abril de 1992 Tenemos Vamos Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ni besarla en la boca Y al mirarla en los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranca a tu vida lo que ella no puede Que le arranca a tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella No se quitarle No se quitarle La voz Que nos quitarle Un… Te quitarle Te quitarle Y saberme tirarle Repa Un... Paj ¡Veis! 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 La saco dijo Dios, es el alma la saco dijo, ayúdame con esto La saco dijo, ayúdame con esto La saco dijo, ayúdame con esto, ayúdame con esto La saco dijo, 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 ayúdame con esto Conocé a José Ángel Treize en un bar, yo toqué la música, yo toqué esto, viste, el dato con esto, este tipo Sí, ponlo musical Ponlo musical Con todos los muchachos que estamos acá, eh Raúl Seguí hijo de puta El viejo López, seguí, man, seguí. A ver lo que pasa. Pero yo la vi. Sí, puede ser, como no. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que yo? De verdad no diría, Jandito. Este no. Este no lo conocí, ¿no? Yo sí. Jandito, yo. Yo sí. Jandito, oficina. Yo sí. Llegamos a Mar de Jóu ya. En Mar de Jóu, estamos en Mar de Jóu comiendo en San José. ¿Por qué? Esperá, esperá. ¿Por qué? Porque estamos acá. ¿Por qué? Porque vamos a cortarlo en la luz. Esa es la verdad. ¿Qué es lo de Mar de Jóu? Habíamos ahí en el apartamento de cima. No pudimos entrar con el toro. Esperá, no pudimos entrar con el toro porque había pastos hasta el chulo, ¿viste? No era un chulo. No era un chulo. No era un chulo. No era un chulo. Pero no hubiera pastos hasta el puente. No es un chulo. No es un chulo. No es un chulo. No es un chulo. No. No es un chulo. No es un chulo. Fuerte 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 Con la frente marchita A nieve del tiempo Brateada con mis pies ¡Vac! Sentir Que es un soplo Para vivir En ese año no hay nada, te pedí la mirada, errante en la sombra, te busca y te sombrará, y con el alma mirada, a un fin se vea. Ya ves, el día no amanece, hola como lleneche, cántame un tango más, ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre, cantar tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le canto, tu voz, con tuendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena, que malena no canto, canta que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneón. Canta, canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor, canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor, cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Cantor, ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz, a vos.